El libro del Génesis En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así. Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre, Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar a la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece, y a quien los pueblos le deben obediencia. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. Evangelio según San Mateo De la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Bos, cuya madre era Rahab. Bos engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Gesé, y Gesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urias. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor... Engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a... Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María. Del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que... El total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 desde la deportación hasta Cristo. Laarta... ¿Por qué esto se ha tangado? Gracias.